Soy Piedad Garrido, directora general de bodegas Marisol Rubio, una pequeña bodega familiar situada en el centro de España, en concreto en un pequeño pueblecito de la provincia de Toledo. Esta bodega está formada por mi hermano Jorge y por mí. Somos la quinta generación de una familia de viticultores. Esta bodega nace en homenaje a nuestros padres, a la labor como viticultor de nuestro padre y a nuestra madre, fallecida muy joven de repente y quien da nombre a la bodega, Marisol Rubio. Hacemos algo muy especial y único y es que trabajamos la variedad Pedro Ximénez y la vinificamos en seco. Es un proyecto muy valiente donde el artista es nuestro padre, que tuvo la valentía de rellevar esta plantación, como os digo, al centro de España y que ha dado lugar a unos vinos con una marcada personalidad. Son vinos muy elegantes, marcados por el profundo amor y todo ello se aprecia tanto en la calidad como en el diseño. Nosotros, la responsabilidad social corporativa es muy importante. Son diferentes las causas sociales con las que Bodegas Marisol Rubio colabora. En concreto, tenemos una muy especial para ayudar a la investigación del cáncer de ovario, que es la enfermedad de la que falleció nuestra madre, Marisol Rubio. Este proyecto es para ayudar a una investigación que está haciendo la prestigiosa clínica de Navarra sobre unos aparatitos que ayudarían a detectar esta enfermedad que es la que más muertos ginecológicos producen. Las ventas de nuestro vino Cisma 1 junto con un bolso exprofeso diseñado para la ocasión por Maison Mesa están destinadas a este tipo de investigación. La vida puso de forma casual, y creo que las casualidades no existen, a personal del centro de investigación de la clínica de Navarra. Y bueno, yo me sigo encontrando en las enfermedades en las que se presentaban las investigaciones. En concreto, estaban haciendo una investigación sobre el cáncer de ovario, que es el que más muertes ginecológicas producen, y bueno, pues tenían falta de recursos. Y es una pena porque es un cáncer que es muy difícil detectarlo con antelación al desarrollo de la enfermedad. Y aquello me removió hasta el punto de que me puse a ayudar y decir yo tengo que hacer algo. Tengo que accederlo y poner mi narito de arena para el plan. Nuestra finca se encuentra a una altitud de 837 metros sobre el mar. Es un terreno francocalizo, con mucha amplitud técnica entre el día y entre la noche, entre los inviernos y entre los veranos. Todo ello se aprecia en nuestros vinos, que tienen una acidez muy equilibrada y un bajo pH natural. Esto da lugar a vinos que no superan los 14 grados alcohólicos. Son vinos muy elegantes, con una marcada mineralidad que le da esa tierra francocaliza y un posbusto largo muy agradable. Estamos muy felices de que el pueblo mexicano disfrute de nuestros vinos. Están recién llegados a los establecimientos de Costco en México. Son ediciones limitadas que ya las podéis adquirir en este tipo de establecimientos. Y bueno, solamente desearos salud y muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.